Marcha en apoyo al pueblo boliviano en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Pablo Rendrich, adelante por favor. Gracias Luis. Este cántico es el que marca el momento en el cual acaban de llegar todas las agrupaciones por miembros de la comunidad boliviana. Están en estos momentos en la puerta de la embajada que está ubicada en la avenida Corrientes al 500. Es el lugar hasta donde se han acercado. Son miles y miles de personas las que han ocupado prácticamente todo el ancho de la avenida Corrientes. Se ven carteles en apoyo, dicen basta a la represión en Bolivia, piden un cambio revolucionario. Obviamente la dimisión del presidente Sánchez. Asimismo viene avanzando una columna sobre la derecha a las madres de Plaza de Mayo. Ebe de Bonafini viene entre ellas participando. Un grupo de banderas de comunidades indígenas para que las puedan ubicar. Son las banderas multicolor que se están ubicando en este momento en la puerta de la embajada. Pueden escuchar ustedes el cántico. Los dejamos vivir este momento en vivo por América Noticias. Abajo el imperialismo, Jackie. Abajo el gobierno de Sánchez Lozada. ¡Viva América, compañeros! ¡Fusil, metralla, Bolivia no se calla! ¡Fusil, metralla, Bolivia no se calla! Fusil, metralla, el pueblo no se calla, dicen las agrupaciones. El joven que hablaba corresponde a una agrupación indígena que se encuentra radicada en la Argentina. Se encuentra ahora todo el grupo de bolivianos. En la puerta de su embajada vamos a escuchar lo que dice. Por la renunciada del presidente. ¿Cómo? Se ha renunciado. Que no le quiten el triunfo al pueblo boliviano. Que no se lo quiten. Que no le roben el triunfo al pueblo boliviano. Dice que no le roben el triunfo al pueblo boliviano, dice uno de los con nacionales que están movilizando en este lugar. Escuchamos algo más. Que salga de un país. ¡Al asesino! ¡Al asesino!